Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un monumento urbano al que los managueños le dieron en llamar popularmente la Biblioteca de las Señoras. Para hablar de este monumento urbano malagueño tenemos que retrotraernos a la época en que se construyó nuestro parque malagueño. El paseo del parque fue trazado como una prolongación de la Alameda principal y fue gracias a una ley que se promulgó en 1896 que se dio vía libre para que se pudiera construir el parque. Pero la cosa no era fácil ya que las aguas llegaban donde hoy está la cortina del muelle, la aduana e incluso llegaba el puerto de Málaga a lo que era la parte baja de la coracha. Imagínense que obra inmensa tuvieron que realizar para rellenar todo ese terreno que hoy configura nuestro parque de escombros, de piedras y tal para rellenar, para ganar ese terreno al mar. Esto fue un proyecto que lideró nuestro paisano don Antonio Cánovas del Castillo, a la Sazón, presidente del Consejo de Ministros en España y que él fue uno de los más grandes impulsores de este proyecto del parque. Él quería ampliar el puerto y dar a los malagueños una zona de paseo como hoy es nuestro parque. Una vez que se hubo rellenado toda esta zona de mar y se hubo ganado al mar toda esta parte tal como era la idea de Antonio Cánovas del Castillo que lo que quería era ampliar el puerto y ganar una zona de ocio, de paseo, una zona bonita para Málaga como era nuestro parque pues se empezó a plantar ya la arboleda que como verán en la fotografía son árboles todavía muy pequeñitos con aquel recién nacido parque. Fue en el año 1914 cuando este parque se empezó a ensolar la zona para viandantes para hacer más fácil y más cómodo el paseo para todos los que pasaran por allí por aquel parque. Y con ello se acometieron también diferentes aportaciones ornamentales como fueron bancos, empezaron a ponerse algunas estatuas y entre ellos se colocaron algo que llamó mucho la atención en aquella época de la Málaga de a principios de siglo. Hay que decir que en 1926 el alcalde de Málaga era don Enrique Cano Ortega un seutí militar que fue alcalde y también fue gobernador militar de Málaga. Este hombre puso mucho empeño en que Málaga cambiara aquella imagen que tenía hasta entonces y era ese dicho que todos habéis escuchado de Málaga que decía Málaga ciudad bravía, las de mil tabernas y una sola librería. Pues él quería cambiar todo ese aspecto, ese aspecto de Málaga pues digamos de gente bebedora y poco culta. Él quería que Málaga fuera a empezar a ser una ciudad culta. Bueno, pues lo primero que hizo fue que inauguró un banco con una azulejería sevillana muy bonito en la mitad del parque donde se pusieron unos pilastrones al lado con unas hornacinas donde ponían una serie de libros para que la gente pudiera ir allí sentarse rodeado de aquella vegetación tan bonita y pudieran rodearse de naturaleza y a la par pues en ese ambiente tranquilo pudieran leer libros sin tener que ir a comprarlos. Se le facilitaba la lectura. Aquel banco se inauguró en el año 1926 y se llamaba, el nombre oficial era Biblioteca Popular. Lo que pasa que los malagueños, como siempre, pues cambiamos cuando no nos gusta un nombre lo cambiamos por otro y se le conoció aquel banco como Biblioteca de Hombres. La verdad que empezó a tener muy buen resultado y poco tiempo después, en el año 1927, se creó en la acera de enfrente del parque otro banco que en esta ocasión se llamaba la Biblioteca de Mujeres o Biblioteca de Señoras. Igualmente se hizo este banco con los dos pilastrones, con su hornacina, con unos floreros muy bonitos que tenían encima de los pilastrones y en medio, en la parte de la vegetación, se colocó una piedra con una escultura de la reina Victoria Eugenia, recordando a la reina entonces de España. Aquello tuvo mucho éxito y allí, por allí, pasaban muchas mujeres para leer. ¿Qué diferencia había entre la de hombres y mujeres? Pues que la de mujeres tenía, según los, digamos, ideólogos, que eran hombres, mujeres, pues las mujeres lo que tenían que leer eran lecturas apropiadas a mujeres. No sé si ellas estarían muy de acuerdo, pero bueno, se les limitaba a eso, a lecturas Doña Concha Espina, Rosalía de Castro, etcétera, etcétera. Lecturas muy bonitas, pero que ellas podían leer otras cosas. Y además se le ponían allí en las hornacinas una serie de revistas, algunas extranjeras y otras que eran como la revista Blanco y Negro, la Esfera e incluso revistas de moda, lo cual, aquello, pues la verdad es que nos gustó mucho. A partir de entonces de que se inaugurara este monumento, que, dicho sea de paso, fue diseñado por Fernando Guerrero Estrancha, el que después sería alcalde de Málaga, y además fue bendecido estos bancos y en su inauguración por el obispo de la ciudad, pues a partir de entonces empezaron a congregarse en aquel lugar muchas mujeres que iban allí a leer, normalmente acompañadas por hombres, como solía ser costumbre, e incluso algunas mujeres con las chachas que iban con los niños y tal, como yo he querido recrear en este cuadro que tenemos aquí detrás y que se ve en la fotografía. Don Enrique Cano Ortega, en el discurso inaugural de esta biblioteca de señoras, puso énfasis en que Málaga estaba cambiando y que Málaga cada vez tenía más tendencia hacia la cultura. De hecho, nombró aquella célebre frase, la que ya antes he comentado, la de Málaga, la mil taberna y una sola librería, y dijo, Málaga, ciudad bravía, donde ahora se bebe menos y se lee más cada día. Después de esta inauguración de este monumento, al saber este monumento de la biblioteca de señoras, se crearon otras dos bibliotecas más, como fueron, una que se instaló en la plazoleta de La Victoria, entonces Plaza de Alfonso XII, junto al Hospital Militar, que ya ha desaparecido totalmente en la actualidad, y otra que se puso en los jardines de Puerta Oscura, donde todavía quedan algunos vestigios de ella. Pero, ¿qué pasaba? Pues que aquellas bibliotecas cada vez iban teniendo menos uso, especialmente porque se llevaban los libros, cosa que también era de esperar. Y el ayuntamiento no hacía más que reponer los libros para que aquello se mantuviera en condiciones. Pero ya llegó un momento en que, bueno, pues viendo que aquellos libros allí no duraban y se perdían todos y que estaban reponiéndolos constantemente, pues digamos que abandonaron el cuido de este monumento. En la actualidad, los que quedan son el que hay en Puerta Oscura, que está también deteriorado, y el que tenemos ahora mismo en Málaga, en nuestro parque, que está junto a un parque infantil que pusieron posteriormente, que además de quitarle importancia a este monumento, pues casi lo tienen oculto. Y casi mejor sea así, porque después de una restauración que sufrió, o que le vinieron a hacer en el año 1997, que fueron con una sulejería de Amparo Ruiz de Luna, magnífica, donde en esta ocasión ya no había la hornacina, sino que habían pintado de a su lejos unos libros allí y que rememoraban lo que antes habían sido ese banco. Pero también le pusieron unos jarrones muy bonitos y pues los desaprehensivos, como lo hay en todos lados, pues hicieron de que aquellos de fuera de Terribando rompieron los jarrones y aquello hoy está en un estado calamitoso. A mí me da pena porque es un símbolo del resurgir de Málaga, un símbolo de los primeros pasos prácticamente que se daban hacia conseguir que Málaga fuera la ciudad que hoy es una ciudad cultural. y está prácticamente este monumento abandonado. Y encima, como digo, casi tapado por ese parque infantil que le quita mérito a este monumento. Yo confío que nuestro ayuntamiento, que también lo está haciendo, un día decida restaurar y darle una ubicación más lógica, más bonita a este monumento. Porque la verdad que hoy por hoy cualquier extranjero, cualquier visitante que pase por allí y vea esa biblioteca, pues lo que le vamos a estar dando es la imagen, una imagen mala, una imagen distorsionada de lo que somos la gran mayoría de los managueños. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Como saben, como ya les digo toda la semana, darle al like por favor, para que llevemos un recuento de los artículos que gusten más. y suscribiros y mandarlo también a este vídeo a todos los que veáis que les pueda interesar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.